Después de que fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato hayan desalojado habitantes de la colonia Villas del Romeral, es así como lucen las casas. Sillones viejos, muebles dañados, juguetes, ropa y envases de bebidas alcohólicas son algunas de las pertenencias que dejaron al aire libre los casi 100 habitantes de la colonia Villas del Romeral al ser desalojados por seguridad del estado. El poco mantenimiento que presentaba cada una de las casas podría hacer creer que en realidad nunca fueron habitadas, pues la mayoría tenían ventanas, puertas y pisos rotos. En el caso de las casas cuádruples, algunas mostraban una puerta improvisada en el interior que permitió a sus habitantes adueñarse de la vivienda de al lado, de tal forma que algunos vecinos ya eran poseedores de dos viviendas a la vez, aunque hubo también vecinos que mencionaron que había quienes hasta se habían apropiado de cinco casas habitación. Aunque esta acción por parte de seguridad pública del estado de Guanajuato generó indignación y sorpresa en la ciudadanía celayense, los pobladores de la colonia que convivían a diario con las personas desalojadas mostraron satisfacción al ver que estas ya no están más en el lugar, pues dijeron que estas personas, también llamadas paracaidistas, tenían alrededor de 10 años habitando los domicilios de manera ilegal, a pesar de los avisos que se les habían hecho llegar con anticipación. Los pobladores que pidieron total anonimato mencionaron que la mayoría de estas personas se habían convertido en un foco rojo de la zona, pues algunos pertenecían a grupos delictivos que operaban en la zona con robos y violencia a los pobladores. Pues muy bien, me siento muy bien. Yo ya esperaba eso desde diciembre, pero se tardaron más. A mí no, pobrecito, no, porque pues esperaron a la última humillación, se puede decir, porque pues ya les habían mandado un papel en diciembre. Tengo entendido que les ofrecieron o les dieron tres mil pesos para un depósito y una renta. Hasta ahora, los habitantes dijeron desconocer qué pasará con los residuos de basura y muebles que quedaron en la vía pública de las calles Villa de Reyes, Privada de Guadalupe y Villas del Pedregal, pues hasta ahora dijeron no han acordado algún tipo de acciones para que la calle deje de tener el aspecto sucio que ahora presenta. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Marina Plaza.